Ay amor mío, ¿dónde estás amor? Tristeza en mi corazón es la que siento yo Por esta soledad Sin poderte mirar Y sin poder platicar Las cosas de los dos Dime dónde estás Yo te voy a buscar Para amarte más y más Dime dónde estás Dime por Dios Mira mi corazón Como llora de dolor Cuando uno siente tu calor Amor Dime dónde estás amor Dime dónde estás Yo te voy a buscar Para amarte más y más Dime dónde estás Dime por Dios 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 Gracias.